¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Ay chiquita, como me gustas Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda ¡Suscríbete! Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sacrificarme por un beso tuyo Estar 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 Estar